Muy contento de compartir con Juan, con Liz y con toda esta expresión popular de Ejército de los Andes, de poder generar un espacio de inclusión y también marcar la agenda, porque la primera infancia para Juan, para nosotros, para nuestro espacio a nivel nacional y provincial es muy importante y está muy vinculado a todo lo que es la alimentación que hoy realmente se está pasando por una situación muy compleja. Y así como en la política Diego Valenzuela acompaña a Macri y a María Eugenia Vidal en la provincia, siguen los mismos lineamientos, es decir, falta de vacuna, falta de accesibilidad a medicamentos, problemas para tener un turno para una consulta, internaciones que se prolongan porque no se alcanza a proveer las prótesis para realizar la cirugía. En definitiva, lo demuestra que la mortalidad infantil entre febrero por primera vez en tantos años aumentó dos puntos, lo cual eso expresa claramente que el desinterés que tiene tanto Valenzuela como a nivel nacional con Macri y María Eugenia Vidal por la salud, un Estado que se retira de esa responsabilidad. Es preocupante para todos los vecinos y vecinas de 3 febrero. Por eso Juan se va a poner al frente para que ningún vecino, ninguna vecina, le falte una vacuna, un medicamento que pueda acceder a la salud y ya va a plantear en su oportunidad cuál va a ser el modelo de salud para 3 febrero.